Vamos a hablar con de las manos de los famosos. Hoy día viene a hablar de Quiro Manu. Exacto, tenemos a Mena Barreto, Dominique Gallego, Negro Piñera, Sergio Lago, Cifre, Y Marco. De paso. Y Marco Yunas. Vamos a meter esto un poco más ahí. Sí, mira, nuestra barbolita también es nuestra propia modelo. Queremos saber qué pueden decir, qué podemos leer o qué podemos ver o qué puede transmitir nuestras manos. Tenemos unas manos en vivo y en directo. Un gran cantante de un gran artista. ¿Le podemos ver esa beta artística también a una persona? Bueno, claramente a través de las manos nosotros podemos ver la beta artística, porque hay distintos tipos de manos y hay una específicamente que es la mano artística. A ver, saquen en la foto de Marco Yunas. ¿La derecha o la izquierda? Vamos a partir. ¿Eres zurdo? No. Pero la mano es una. Las líneas son las que van modificándose entre izquierda y derecha, porque ahí vamos definiendo. ¿Y se modifican con el tiempo? Se modifican con el tiempo. Es de una mano claramente artística, ancha, dedo corto, más bien pontiagudo, que es la mano del arte. Ahora, aquí hay algo que es súper... No me sé, voy a vivir poco, no me lo digas. Te voy a poner más. Particularmente aquí hay un detalle súper importante, porque la mano artística habitualmente la parte del corazón está bastante unida a la línea de la vida, que en tu caso no es tan así. O sea, yo creo que a ti también la cabeza es súper importante, no te guías solo por las emociones. ¿Ya? O sea, siento que eres bastante racional. ¿Qué dices tú, Marco? ¿Eres más racional o sentimental? Yo creo que, no sé, no sé. Oye, pero... No me conozco. Tenemos, todos tenemos nuestros momentos, ¿no? Yo soy libre, de repente eres muy para acá y a veces muy para allá. ¿Libra? Sí, y ahí te mantienes en... En la balanza. En la balanza, porque... Claro. Quiero preguntar, lo del divorcio que nos contó, ¿cómo va a salir todo? Oye. Porque eso me tiene preocupada porque Marco Yuna es muy buena persona, entonces... No, pero él va a tener, va a tener... Mira, primero que nada, ¿te casaste joven? Tienes, te has marcado hace mucho tiempo, marcado una relación... Apenas la mano, ya estamos afuera. No, hasta adentro, es la más. Oye, ¿cómo te va a pasar? Hay que se le formaron la mano y yo estaba corriendo. Pero tienes tres convivencias importantes marcadas en tu vida. Me había pasado dos, me quedé una. ¿Y? La última, la última. La última, la última. Me quedé una. Es la última, la va a tener que llevar bien, ¿no? ¿Qué significa, Barbarita, cuando las líneas están muy marcadas en la mano? En el caso de él que las... La verdad es que las líneas más o menos marcadas significan la intensidad del ser humano. O sea, no significa que van... Soy intenso. Sí, intenso. No significa las manos más borrosas. Claramente son personas menos intensas, menos estrolatías. Tiene que ver un poco con eso, pero las líneas siguen siendo las mismas, digamos. Las líneas siguen siendo las mismas. Mira, vámonos a la pizarra que yo les quiero mostrar acá. Porque acá hay unas manos bastante marcadas. Oye, es bueno ver si las manos sin anillos de repente. Hay que sacarse todas las joyas, ¿no? Bueno, es que en la medida que tú te saques, nosotros podemos ir viendo más detalles a través de los... Veo, por supuesto. ¿Por cuál parto? A ver. Por la Adriana Barrientos. Partamos por la Adriana Barrientos. No, negro piñera mejor, si es que andamos así. Ah, negro piñera mejor. Bueno, negro piñera, yo estaba mirando la foto, es súper marcaso humano, si se fijan. Él sí que tiene las líneas sumamente intensas. Y tiene una mano bastante sucia. ¿Sucia? Sucia quiere decir que tiene muchas rayas. ¿Se dan cuenta o no? Pero eso puede ser por la edad también. No, no tiene que ver tanto con la edad. Tiene que ver más bien con todo lo que le ha pasado. Aquí vamos a contar un poco. Primero que nada, él tiene una mano artística. Chiquitita, ancha, dedo corto. Ok. Chiquitita, ancha, dedo corto. Claro, que es un poco lo que hemos hablado del tipo de mano artística. ¿Es un manito de empaná, se dice? Que dice mucha gente. No, la manito de empaná es esto, esto. Gordito. Se te pone... Se ve a entre los dedos cortos. ¿Ya? A ver, acá, mira, hay hartas cosas que identificar. Primero, que su parte emocional, que es la línea de acá del corazón, que siempre la hemos marcado, que es la de arriba. podemos definir que él es un hombre quizá hace un poco depresivo aquí tiene bastantes lagunas y espacios como pone en estado tal bastante despacio yo creo que él es bastante emocionante muy emocional muy emocional muy sensible muy intenso con su parte emocional y yo diría que ha pasado por estado angustioso e importante bastante definido acá tenemos su parte racional que si te das cuenta a diferencia tuya que aquí voy a marcar la diferencia esta es la línea de la cabeza lo que nosotros llamamos la razón él la tiene hacia abajo y eso quiere decir que piensa pero es creativo para lo que piensa se une con lo artístico acá su parte racional no está marcada hacia el monte de la luna que es hacia abajo por lo tanto siento que él no es tan creativo independiente que es una persona emocional no es creativa ya bueno, está bien no puede ser guapo, simpático y creativo no, claro, claro ahora yo siento que su parte racional es que él lo maneja o sea, él piensa piensa bastante las cosas que hace aquí tiene una cosa muy enmarcada que siempre la contamos cuando hicimos un poco la línea que esta es la línea del destino recuerdan que la línea del destino es paralela a la línea de la vida ya la voy a marcar para que se note más a mí me falta una no, no se muerta porque no se muerta de la vida no, la línea de la vida la tenemos todos la línea del destino mira, él es una persona que su destino está bastante marcado o sea, tiene largo destino largo pero el destino no quiere decir vida quiere decir fortuna quiere decir cómo ha hecho las cosas ya, la línea de la vida es la que nos marca un poco cuántos años enfermedades cómo nos vamos a comportar de esa forma la línea de acá la que yo le llamo destino la llaman sol también que es la línea de la fortuna él la tiene muy marcada que parte de su cabeza o sea, el todo por ejemplo es muy buen negociante hace muy bien su trabajo comercial y ha ido creando porque para él sí es importante la parte económica sí, claro y claramente esa es la línea que está marcando que él trabaja para eso ¿tú la tienes marcada, Marco? yo no sé solo tengo una ¿cuál es la línea de la fortuna? ¿cuál es la línea de la fortuna? la de la vida te parece muy chiquita gracias, amiga la tienes más cortita y lo que no significa está bien oye, Lucía, espérate la tiene más cortita qué onda, Barbarita no, no quiere decir pero quiere decir que quizás tú no eres una persona que vive pensando todo el día en la parte comercial o económica a veces soy malo para eso puede ser más desordenado puede ser que no te manejes también es que, a ver la línea de la vida es esta la línea del dinero es esta más tirado a paralela ¿qué pasa cuando uno no lo hace? ahí es la línea de dinero cuando la línea de la fortuna está desaparecida puede ser algo oye, bueno aquí llamativo contemos aquí dos cosas llamativas una que su parte que nosotros llamamos de la cabeza racional, laboral en el caso de él siempre va a estar relacionado con el amor o sea, él siempre se va a encontrar gente que está dentro de su medio ya laboral una y dos tiene marcado tres importantes relaciones en su vida y ¿sabes qué? mira todas estas rayas que tiene acá abajo las menos, ¿no? sí estoy embarcando para que se noten más todos esos son viajes no, los hijos están sobre eso todo lo que es viajes oye, se habló de que Negro Piñera tenía hijos en extranjero pero como que él nunca lo dijo y nadie sabía Belén dijo ups, nunca supe esa información que nunca me llegó se puede ver ahí si realmente tiene hijos o no tiene hijos según yo no no tiene no tiene no tiene no tiene acá marcado acá por lo menos a no ser ahora pensemos que cuando nosotros vemos la línea de los hijos igual yo necesito que la expresión de la mano tienda a juntarse no tan estirada veamos el amarco si, que cuidado con eso ¿cuántos hijos tiene marco según su mano? aquí según según tu mano claro o puede tener más o puede tener más oye y que o también queremos ver si ahí se ven los reconocidos o los no reconocidos no, pero aquí esto es importante definir la línea de las manos marca los embarazos cuando nosotros tenemos hijos ¿ya? es importante definir eso ya, yo creo que tú tienes dos hijos muy bien ¿quién me dice dos hijos? dos ¡bien! no se lo inventa es una granidad no, no me pruebo más acá lo del negro insisto para ver los hijos no puedo tener la mano tan estirada necesito un poco de movimiento y eso pasa acá un poco no se lo inventa no se lo inventa